Me encanta porque es un antioxidante maravilloso. He sentido cambios en mi pelo, en mi piel. Te fortalece tus articulaciones. Lo ves en las uñas, lo ves en las pestañas. Te sientes muchísimo mejor, te da más energía. Y sabe riquísimo. Te presentamos la nueva colageína 10 Gold. Ahora con potentes antioxidantes, vitaminas y resveratrol que te ayudan a tonificar tu cuerpo, mejorar la piel, las celulitas, vánices, estrías, fortaleces glúteos, el busto, el cabello, las uñas, atenúas, arrugas, cicatrices, manchas y mucho más. El cuidado, por supuesto, del cabello, de la piel, de las pestañas. Salud y belleza de adentro para afuera. Yo se los recomiendo a todas y si no es que también a todos. La única con tapa dorada y sello de garantía. Ordena el nuevo colageína 10 Gold y compruebe el secreto de belleza y juventud de las famosas. Además, te enviaremos un segundo tratamiento de colageína 10 Gold completamente gratis. ¿Qué estás esperando? Levanta el teléfono y ordena colageína 10 Gold. Llama ya.